¡¿Qué pasó?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡¿Dónde está?! ¡Sócala! Espérate, carnal, espérate, tranquilo. ¡Lemanita! ¡Lucía! ¿Dónde está mi hermano de carnal? ¡Lemanita! Fuego viene de la cocina, Tomás. ¡Lemanita, no! ¡No! ¡Espérate, Tomás! ¡Espérate! ¡Lucía! 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 ¡Lucía, Tomás, la encontré! ¡Aquí está! ¡Tomás! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Guita! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lucía! ¡Está dentro! ¡Está dentro! ¡Está dentro, Tomás! ¡Voy a entrar! ¡Mi hija, Lucía! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame, Lucía! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Lexiona! ¡Ayúdanme! ¡No te mueras! ¡Gay, por favor! ¡Suéltame! Sofía, la vida es muy corta para perdernos entre rencores y odio. Hay otra oportunidad, te lo suplico. Tú eres la mujer de mi vida. Eres mi amor. Arturo, por favor, no sigas. Hay un abismo muy grande entre los dos y yo no puedo llegar a ti ni todo donde yo estoy. Yo creo que ahorita lo importante es que seamos justos con mi padre y con tu hermana. Nosotros ya no existen. Eso no puede ser, Sofía. No digas eso, claro que hay en nosotros, es nuestro hijo. Eso nunca se va a romper. Yo quiero estar con ustedes, quiero estar ahí desde que nazca hasta la última edad de nuestras vidas. Eso ya no es posible. Tu tiempo y el mío ya se acabó y esa es mi decisión. Te exijo, por favor, que la respetes. Está bien. Voy a respetar. Por lo menos, déjame despedirme de él. ¿Cómo? Hola, mi pequeño. ¿Sabes quién soy? Soy papá. Yo sé que reconoces mi voz. Por favor, no me olvides, ¿eh? Papá siempre va a estar aquí cerca de ti. Arturo, por favor. Por favor, déjame decir esto. Ya me está. Adiós, chaparrita. Es inútil que insistas, Darío. No pienso quedarme ni un segundo más en tu spa. No, no, no. Tú no me puedes hacer esto. Quedamos en que eras la imagen de mi spa y que ibas a entrenar aquí para que todos te vieran. Es que todos pueden verme menos uno y ya sabes quién es. Pero él es solo un empleado más. No tienes que entrenar con él. Darío, no entiendes que no quiero ni olerlo. ¿Ah, no? Pero huele tan bien. Mira, ya sé. Tú podrías estar en otro turno. Yo mando a desinfectar el olor asqueroso de él todas las noches y tú entrenas en las mañanas. No, no quiero porque odio despertarme temprano. Ya, Darío, búscate otro modelo para tu promoción. ¿What? No, 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 no. ¿Qué? ¿Y gastar en otra sesión de fotos? ¿Otra impresión publicitaria? Not. Mira, eso es muy caro. ¿Tú crees que a mí me llueve el dinero del cielo o qué? Tú y yo tenemos un contrato. Así que si no lo cumples... Sí. Pues voy a tener que demandarte. ¿Qué? ¿Gusano? ¡Traidor! No, no, en la derecha no. Ya me diste dos veces. ¡Ay, no! Caray, hoy es el día más feliz de mi vida, señores. Porque la mujer que quiero es mía. La mejor artista que ha pasado por el Palenque Night es mía. Y la mujer más deseada de este local también es mía. Mi amor, tanto decir que es mía ya me asusta. No sé, siento como que si me hubieras comprado. ¿Y eso qué tiene de malo, patito? Cuando uno quiere algo, tiene que trabajar duro para conseguirlo, ¿no? Aquí estoy yo. Trabajé duro por ti. Pero eres mía. ¡Pati! Estoy tan feliz por ti. Te deseo lo mejor de lo mejor. Luisa se ganó el premio gordo contigo, Patricia. Felicidades. Muchísimas gracias, don Emilio. Quítale el don, reina del Palenque. Mira que nos conocemos bastante bien. Tú también te ganaste un premio con Ulises. Se ha convertido en un hombre próspero gracias a nuestros negocios y a su talento. Por cierto, te presento a Brigitte Lozada. Es periodista. Va a hacer un reportaje especial sobre tu boda. Digo, si su guarda de espalda se lo permite. Felicidades, Patricia. La boda es todo un éxito, ¿eh? Si me permites, me gustaría hacerte algunas fotografías. Claro que sí. Aquí la prensa es bien recibida. Y usted debe ser muy importante, ¿no? Para tener guarda de espaldas. Samuel estuvo a punto de ordenarte la fiesta, ¿no? Y a Patricia la tiene entre bruta y boba, ¿no? Sabes qué, Leonardo. Precisamente por eso me urge que Samuel desaparezca de una buena... Ahí vienen los mensajeros. A ver cómo les fue ahora. Felicidades, Matamoros. Hombre, muchas gracias, ¿eh? Y ya estuvo bueno con la guasa. ¿Venme mi regalo o qué? Espero que le hayan puesto muy buenos juegos artificiales a la casa de las gall... Perdón, los gallardos. Pues ahí tendrá por varios días. Esa taquería está riendo como un infierno. La nena, la hija de la dueña, está en el hospital. Que la tonta se quedó en el incendio. Debe estar toda chamuscaque, ¿no? Perfecto. Miren, tal vez no podemos deshacernos de ese baboso. Pero por lo menos le podemos enseñar claramente por dónde tiene que irse y dejarnos en paz. Muy bien. A estas alturas deben estar lamentando su libertad. Salud. Salud. Juan, es terrible todo esto, Juan.